Llevamos unos cuantos años trabajando en todo el proyecto de ciudadanía global en los colegios, metiendo dentro del currículum todos los objetivos sostenibles. Trabajamos y tuvimos talleres con el profesor Reimers de la Universidad de Harvard. En Nieves Segovia, nuestra presidenta, nos dijo ¿podríamos hacer alguna cosa con los alumnos para empoderarles? Se han investigado para crear un plan de innovación con soluciones a la problemática que ellos en primera instancia han planteado. Y juntar todo el trabajo que hemos hecho, qué investigación hemos hecho y luego de esa investigación contra la información llegar a un problema donde saquemos una solución posible para nosotros. Muy interesante, muy bueno estar acá para compartirles la posición de Colombia y específicamente de Medellín. El aspecto más importante que destacaría del proyecto sería, sin lugar a dudas, el trabajo en grupo. Yo, por ejemplo, tomé muchas notas de todo lo que han dicho y es una aprendizaje muy significativa. Hablando con ellos, ayer tarde decían, nos sentimos más sensibles, sentimos mayor empatía, somos más conscientes de las problemáticas que existen y que muchas de ellas están muy cerca de nosotros. Nos sentimos empoderados para tomar acciones en primera persona y no esperar que terceros resuelvan los problemas y tratar de hacer un mundo mejor. En definitiva, nosotros lo que pretendemos es empoderar a los alumnos, puesto que estos jóvenes dentro de poco estarán en la sociedad y podrán transformar el mundo y conseguir todos los retos y todos los objetivos que hoy se han estado planteando aquí. Gracias por ver el video.